Antes de comenzar esta receta, quiero anunciarles que a partir de este video y con el propósito de mejorar la calidad en el contenido, estaremos grabando con una cámara cinematográfica de resolución 4K. Espero les guste. Y continuamos con nuestras tradiciones. El día de hoy, una receta netamente prehispánica, tamales de frijol. Bienvenidos al canal Cocinando con la Profa Irma. Cocina rico, cocina con amor. La receta de hoy lleva el mismo procedimiento de la anterior. Señor, aquí solo cambia el relleno. Como recordarás, dije que los tamales pueden rellenarse de un sinfín de cosas. En esta ocasión lo haremos de frijol. Y los acompañaremos con un rico mole que ya tengo preparado con anterioridad. ¡Comenzamos! Los ingredientes son 2 kilos de masa, también de tortillería, que alcanzarán o rendirán para 20 o 25 tamales. Manteca de cerdo o vegetal. Hojas de tamal. Sal. Una pizca de carbonato. Una cucharada de polvo de hornear. Frijoles que ya tengo molidos. Y desde luego, nuestro rico mole que será acompañante de nuestros ricos tamales. Procedimiento. Ponemos a remojar nuestras hojas en agua tibia. Pondremos nuestra vaporera a fuego lento. Después, a la masa, le agregaremos la sal, el carbonato, el polvo de hornear y manteca. La amasaremos perfectamente hasta lograr una mezcla homogénea. Cuando la masa está lista, le extendemos sobre una base y le ponemos frijoles. Los enrollamos. Y cortamos en porciones. Los colocamos en las hojas de tamal. Y los llevamos a la vaporera. Esperamos una hora para su cocción. Y los revisas. Si la masa ya se despega de la hoja, nuestros tamales están listos. Para degustarlos con un rico mole. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!